Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a Frente a Frente este viernes. Los que trabajamos así, bueno la verdad es que uno trabaja todos los días. Por ejemplo, el día de más descanso, que yo me siento más liberado, es el sábado. Porque el sábado no tengo más que estar pendiente el monitoreo de las noticias. Así, alguna obligación de levantarme temprano, de estar pendiente del acontecer diario, porque tenemos un noticiero estelar a las nueve de la noche, que implica pasar todo el día pendiente de los acontecimientos noticiosos. La verdad que cuando llegue el viernes, yo me siento relajado, porque ya estoy a punto de culminar esta jornada y de llegar al sábado, que es mi día libre. Libre para descansar un poco más, libre para hacer las cosas personales, toda la actividad personal, y ya el domingo hasta mediodía, uno se siente así, como liberado. Pero ya a partir de las doce, si no pregúntenselo a Carlos Andino, este antes, porque es obsesivo con tener los temas prioritarios, los mejores invitados, ya las doce ya estamos en comunicación, planificando el frente a frente del lunes. Por eso es que el viernes, yo ya me siento con los ojos pesados, como con sueño, pero compenso eso con la expectativa que estamos a punto de llegar al sábado para descansar. ¿Por qué se los digo eso? Se los digo porque me sirve de terapia, me sirve de terapia contarlo, y yo sé que le pasará a muchos. Pues bien, miren, hoy yo sé que él tiene todo el conocimiento de lo que piensa el Partido Nacional sobre los mecanismos que ya ha anunciado el Consejo Nacional Electoral utilizará como herramientas o plataformas tecnológicas para las elecciones del 28 de noviembre próximo. Además, es parte del Comité Central del Partido Nacional. Está muy cercano al candidato presidencial del Partido Nacional. Y por eso está aquí esta mañana, para que nos diga cuál es la visión de toda esta tecnología y estos procedimientos que se han anunciado para implementarlos el 28 de noviembre. Él es el ingeniero Jesús Mejía, a quien agradezco su presencia aquí en Frente a Frente. Buenos días, Jesús. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la invitación. Aristia, es un placer nuevamente estar contigo aquí. Y a don Augusto Aguilar en su casa. Siempre mi cariño y aprecio por su amistad. Bueno, se anticipó Jesús y ya me presentó a Aristia Mejía. ¿Qué tal, Aristia? Mucho gusto. Buenos días, Renato. Gracias por invitarme y saludo a Jesús y igualmente a Augusto. Pues hoy tenemos a don Mejía aquí en el set de Frente a Frente. Jesús y Aristides. Y don Augusto, que no sé si ya lo tenemos en conexión con Frente a Frente. Si no, vamos a esperarlo unos segundos. Mientras se prepara, don Augusto Aguilar, miren. Bien, yo sé que ustedes pasan pendientes del acontecer noticioso. Se han dado cuenta de este movimiento que se ha generado en la alcaldía de Roatán, que se quiere convertir en zona de empleo y desarrollo económico. Porque dice que ya casi todos los empresarios de la zona se le están yendo para Próspera. Y que se va a quedar sin finanzas, sin recursos, la municipalidad de Roatán. Y dice, no, no podemos quedar de brazos cruzados. Así que el hombre con los regidores ha pensado en dialogar con algunos sectores y luego solicitar, porque a quien se le solicita esto es a la CAM, el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, que es el que decide si se instala una sede, solicitarle al comité, al CAM, convertir a la municipalidad en una sede. Esto ha generado controversia. Y siendo una republiqueta. Pues ya habrán dos repúblicas ahí en el departamento insular. Yo sé que Jesús tiene su visión. Y la de la Bahía siempre ha funcionado aislado de Honduras. Mira el tema energético, quien genera es RECO. Y RECO nunca tuvo un PPA de gobierno. Y la de la Bahía funcionaba muy diferente que el gobierno. Pero la ENE tuvo que pagar un montón de dinero ahí para mantener. Cuando yo intervino, recuperamos 100 millones. Porque siempre dependen en todo. Por eso al final de los hermanos de... Cuando RECO estaba quebrado, la ENE financió y le llegaron a deber 100 millones de lempiras. Nunca creo que haya quebrado RECO, ¿ah? Porque... Y después tuvo que devolvérsele al sector privado. Eso lo hicimos nosotros. Pero sí se pagó 100 millones. Y miren, yo conozco a Jerry Hine. Como yo he hecho mucho programa de Terratán, he conversado largamente con Jerry Hine. Y seguro que Jerry tiene que reaccionar. Porque ayer nuestro corresponsal Isaac Calix nos comunicaba que hoy un líder evangélico influyente, me dicen, en Roatán, va a emitir su opinión. Y que su opinión es estar de acuerdo con este proyecto. Que ellos dicen, lo están explorando. Pero en el fondo la idea es convertir a la municipalidad en una zona de empleo y desarrollo económico. Pues he recibido un montón de reacciones. Me dicen que el expresidente de la Asociación de Pastores de Roatán es el actual director técnico de Próspera. El líder religioso que hoy va a apoyar a Jerry Hine. Tiene su interés. Por eso que dicen que no hay amor sin interés. Jerry, a mí no me consta, a mí no me consta, pero lo digo en función de que usted nos aclare más adelante cómo está esta situación. Me dicen que usted tiene muchas tierras e intereses en esa zona. Y lo que busca usted a través de convertir en sede la municipalidad es quedarse a perpetuidad, aunque algún día no sea alcalde. Y que el pastor que se va a declarar hoy a favor, que solicite la municipalidad a convertirse en sede al CAM, es Tristan Monterroso. Miren cuánta información me ha llegado a partir de estas declaraciones. No sé si ya las tiene Carlos Sandino. ¿Ya las tenés, Carlos? Ok, vamos con el alcalde Jerry Hine. Y ya luego nos vamos a meter al tema político. Y quería hacerle un comentario del peligro que hay ahora con eso de la sede. Bueno, justamente tenemos el caso en Roatán, que ha sido una parte insular secesionada, un dominio de los ingleses primero, un sentimiento autonomista ahí. Y bueno, ahí estamos viendo. Y les prometo que sólo vamos a estar a lo sumo unos 20 minutos con esto. Aunque yo sé que Jesús no sólo tiene información, sino que está de acuerdo con este asunto de las zonas de empleo y desarrollo económico, no, Jesús. Yo en lo personal creo que es un tema que falta mucha información. Mira, Renato, que nuestro candidato lo dijo muy claro, y él fue, creo que fue la mejor declaración que después de haber dado, si algo que le hace daño al pueblo hondureño no puede ser. Y si este tema de las sedes genera conflicto y nos enfrenta entre nosotros, que somos del mismo país, no puede ser. Ese es el comentario que hizo nuestro candidato. Y fíjate que yo interpreté, yo interpreté, ese día yo no vine al noticiero, pero cuando le escuché estas declaraciones a Narria Fura en Copán, yo interpreté que Tito se había reculado. Es decir, ¿me permiten utilizar el término reculado? Sí, sí, sí. Que primero dijo, no, yo estoy a favor. Y que después se echó para atrás. Pero creo que eso, mira, Renato, siempre yo le he dicho... Pero bueno, es decir, rectifica, ¿verdad? Rectifica. Renato, siempre que te has tomado una decisión, tienes que tener un pensamiento sincero, considerado y bien informado. Si te falta uno de los tres elementos, tu decisión va a ser mala. Entonces, creo que el candidato está en esa línea, porque es una persona que no va a confrontar, él viene a trabajar, no viene a confrontar, y ese es el giro fuerte que le queda del país ahorita. Porque, mira, mira lo que pasó ayer con los concejales, los tweets que dicen en acalorada sesión. Pero ¿por qué acalorada? No debería ser más bien informativa, que garantice que lo que van a sacar como proceso va a ser exitoso y que nos va a dar la tranquilidad a todos los hondureños, no a los partidos políticos. Yo creo que a todos los hondureños que el proceso electoral va a ser muy bueno, va a ser transparente. Entonces, creo que tenemos que empezar a ver las cosas diferentes, Renato, y hay que cambiar la actitud, la actitud está... Alguien la quiere incendiar nuevamente para que el día de la elección, si no gana, pues pueda aumentar fuego al país de nuevo, y eso no puede ser. Ok, vamos a hablar de todos esos temas, Jesús. Vamos a hablar de todos esos temas. Miren, yo creo que este es un problema grande que estamos enfrentando. Todos los partidos de oposición, y ya ni el Partido Liberal han sido claros sobre eso, no se puede emprender un proyecto que ponga en riesgo la soberanía nacional o que cree zonas exclusivas, privilegiadas, al margen del desarrollo nacional. Si fuera un asunto complementario, sería diferente, y cuando hacen comparaciones con otros lugares del mundo, no funcionan así en otros lugares del mundo. Yo pienso que justamente el caso de Roatán es un ejemplo de cómo eso puede derivar en un peligro para Honduras. Roatán y las islas fueron un dominio inglés arrebatado a España y regresó a Honduras después de la independencia. Y en las islas hay un sentimiento de que debe haber una autonomía o una independencia. Incluso los isleños originales dicen Honduras y las islas, cuando hablan, ¿verdad? Se sabe Jesús bien, conoce bien. Y resulta que la demografía interna ha cambiado. Ahora hay más gente procedente de tierra firme que isleños originales. Y cuando usted trae un asunto así, entonces cada quien va a querer armar su república ahí con sus propias leyes, como usted dice, van a querer perpetuar, etc. y contribuye a ese sentimiento secesionista que es peligroso para la unidad del Estado. Yo creo que tanto los que estamos conscientes de esto y me alegra mucho la posición de Jesús, que siento que es patriota, es política, pero es patriota, de que debemos de estar preocupados por ese asunto. Y que se convierte en promesa si el candidato del Partido Nacional gana. Y que hay una contradicción en el Partido Nacional, porque hay unos, los actuales que están en el poder, la proponen. A favor. Y aparentemente otros se están separando de esa posición al ver que hay un rechazo institucional, porque las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica se pronunció, parece que la Iglesia Evangélica también he oído decir, no lo sé, porque casi siempre la Iglesia Evangélica oficial ha estado apoyando al gobierno, la oficial, no un montón de denominaciones, pero veo que hay un rechazo nacional de todos los sectores. Mira, y el otro día vino un alto dirigente del Partido Nacional aquí. Cuando terminé el programa me dice, Renato, te digo que yo estaba esperando en qué momento me hacías la pregunta sobre la sede. Es que ese no era el tema, el tema era estrictamente político, ni se me ocurrió a mí preguntarle sobre la sede. Entonces, y mírame, dice, y yo esperando que terminara el programa para que no me preguntara sobre la sede, porque te voy a decir, dice, yo estoy en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico. Un alto dirigente del Partido Nacional, pues bien, cuando cruza esa puerta, desde aquí mismo, llamo a un periodista de TN5. Venga, le digo. Vaya, entreviste a este dirigente nacionalista y pregúntele sobre la sede. Porque como es un alto cargo del Partido Nacional, el hecho que se pronuncie en contra, sabiendo la posición que tiene el actual gobierno, es gran noticia, le digo. Entonces, cuando lo va a entrevistar nuestro compañero periodista, Mero Landa, no, no, le dice decirle a Renato que yo en privado le puedo decir eso, pero si lo digo en público, me matan, me corren del partido, me dice. Pues bien, antes de eso, sucedió lo de Narriafura, que aquí me lo está... verificando. Yo lo interpreté de otra manera, pero luego me dijeron algunos dirigentes nacionalistas, no, Tito, Tito es del criterio que si eso incomoda al pueblo, no lo va a apoyar. Ahora, se convierte en promesa si llega a ser presidente de Narriafura y que no le suceda lo que le pasó a un famoso periodista deportivo español, que dirige un programa controversial, pero de los más vistos en España, se llama Josep Pedrerol, del Chiringuito, que a raíz de esta controversia con Ramos, el defensa central de Real Madrid, que ahora es del PSG, y de Leo Messi, hace dos meses, dice, en un editorial, Messi se queda en el Barca, dice, en el Barça, Ramos igual se queda en el Real Madrid. Os lo digo, si no es así, dimito. Y resulta que Ramos se fue para el PSG. Ayer el Barca le dijo a Messi, ni modo, muchas gracias, ha sido el icono de este equipo, pero no tenemos plata para pagarte. Y todo el mundo empieza a recordar lo que había dicho, los memes que sacaron, el video, bueno, y ayer se vio comprometido, en el programa más visto, que más visto genera, en la televisión española, pero en deportes, se vio comprometido a decir, cuando la gente le reclamaba, no era que ibas a dimitir, si se lleva Ramos del Real Madrid, y Messi del Barcelona, ayer dijo, lo que yo prometo, lo cumplo. Ahora tiene que irse, ayer lo dijo al final del programa, lo que yo prometo, lo cumplo. Eso lo va a pagar por su testarudez, que es una testarudez muy española. Bueno, mira Renato, qué interesante, el alcalde de Roatán, ese, creo que venía el Partido Liberal, y se fue con la Alianza, ahora no sé cómo es que está trabajando. ¿Quién? ¿Jerry Hein? Sí. Y siempre la presión está sobre el Partido Nacional, que es el Partido Nacional, que sigue siendo liberal. O sea, el tema que, el señalamiento viene hacia el Partido Nacional, pero estamos viendo un alcalde del Partido Liberal, del lugar, mucho más emblemático, que tenemos, de los lugares más emblemáticos, pues tenemos la Ruina de Copán, tenemos Graciela Empira, tenemos la Esperanza, tenemos varios lugares, pero ese lugar es tan especial para nosotros. Que si lo pudiera anexar, Nayib Bukele lo anexa. Ah, no. Porque cuando hablas de Honduras, solo hay las de la Bahía de Reviel. Ya pueden hacer otra república. Y al final, Nato, nuestro sistema y marco legal, Ariste es abogado, yo soy ingeniero, pero si nuestro sistema y marco legal es muy preciso y es muy respetado, entonces, a nadie le va a interesar que le den un marco legal nuevo. Y creo que ahí es donde viene la génesis de todo esto. ¿Por qué alguien no va a querer venir a invertir en un lugar donde todo se respeta? Igual con las personas. No es posible que venga alguien y que yo recuerdo en el gobierno del presidente Maduro, que hablan de 20 años, que hubo algunos relajitos que siempre hay con los maestros y el comentario de Luis Consenza fue que el derecho de uno termina cuando afecta el derecho del otro. Y es muy acertado. O sea, es un tema de respeto. Creo que tenemos que darle vuelta a una página negra que ha existido en nuestro país de confrontación y tenemos que llevarlo a una página de desarrollo. Vamos a trabajar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a respetarnos unos con otros y eso va a garantizar que va a haber desarrollo. Y ahí no tenemos ninguna sede, Renato. Simplemente el buen comportamiento de un ciudadano como Costa Rica, por ejemplo, le va a dar la apertura para que todo el mundo quiera venir a Honduras. O como Panamá que tiene zonas francas. Mira, yo pienso, yo no estoy opuesto a nada y lo ha dicho Yanni, lo ha dicho el Partido Liberal, no estamos opuestos a ninguna propuesta que tenga sentido para generar empleo. Pero están hablando de que van a generar 15 mil empleos. 15 mil empleos había generado la familia Rosenthal y cuando se precipitaron a cerrar las empresas perdieron 15 mil empleos en Costa Norte y demás lugares del país. Entonces, tampoco es que para ceder esa soberanía, a cambio de eso se va a recibir un gran impulso al desarrollo nacional, así como lo están planteando. Yo creo que hay mecanismos para crear zonas francas, que se llaman, como ya tenemos un poco en el caso de las maquilas, ahí se modificaron leyes laborales para facilitar la inversión y queremos hacer más facilidades. Ya tenemos también mediante las cámaras de comercio mecanismos de arbitraje que permiten evitar entrar en un caso de una controversia, de un litigio, a un proceso largo, tedioso, lleno de corrupción y todo. Y yo creo que se puede hacer una adaptación de eso. No estamos en contra de por sí. Estamos en contra de las sedes tal como han sido planteadas actualmente, porque son un atentado contra la soberanía nacional y no nos va a aportar desarrollo. Fíjate, Aristides, es una propuesta demagógica. Y Jesús que, a mí como hondureño, me molesta, entre otras cosas, que si la finalidad del político es alcanzar el poder, porque esa es la finalidad del político, alcanzar el poder, con el objetivo de impulsar políticas para el bien común, para transformar todo esto, para generarnos mejor calidad de vida al resto de la población, a mí me choca y me molesta que no trabajen por recomponer a Honduras, sino que se vayan por la vía más fácil. Es decir, que un pedazo de nuestro territorio se convierta en una pequeña república prácticamente con su poder judicial, con su política educativa, independiente del Estado. Y yo quisiera que el político llegue, transforme con sus políticas, cambie la situación, mejore la institucionalidad, convierta a este Estado en un verdadero Estado de Derecho, mejore nuestras condiciones de vida, porque para eso lucha, para alcanzar el poder y el poder hacer el bien común. Pero no, es como renunciar, ya con este país ya no podemos hacer nada. Está tan hundido como su nombre, y tan arruinado, que aquí ya no se puede hacer nada más. Mejor inventémonos pequeñas republiquitas en el territorio con su propio sistema independiente para ver si así poco a poco la suma de ese montón de republiquitas mejora las condiciones en el resto del Estado fracasado. No, hombre, eso no es válido. Yo las llamo ni siquiera republiquitas, las llamo republiquetas, porque no son ni repúblicas completas. Pero me la decís. Y yo tocaste un tema muy importante, solo quiero hacer una... La educación. ¿Qué clase de ciudadanos vamos a educar si ya ahora mismo muchos ciudadanos que han salido de escuelas americanas de inglés por la forma en que está diseñada esa educación, que no es realmente bilingüe, es más que todo en inglés, piensan y hablan más en inglés que en español. Han hablado con gente de algunos centros educativos, no todos, ¿verdad? Pero que no pueden, difícilmente pueden hablar en español. Siempre están metiendo palabras en inglés como la mitad en inglés y la mitad en español. Hablan lo que se llama el Spanglish, que es otro idioma que se creó allá. Entonces, yo creo que Honduras haría mal, y es un país con problemas de identidad cultural, con problemas de orgullo nacional, con problemas de patriotismo, porque el patriotismo no es adorar el símbolo y cantar el himno, es respetar la propiedad del país, es respetar al prójimo, es respetar las leyes. Cuando uno va a los países civilizados, el Estado son todos, todos cuidan todo, y ahí es donde tenemos que hacer el énfasis. Solo permítanme, ya te doy la palabra, Jesús, que escuchen al alcalde Jerry Hine, porque sí están explorando esta posibilidad de solicitar al Comité de Adopción de las Mejores Prácticas, convertirse la municipalidad de Roatán en zona de empleo y desarrollo económico. No, petición no había, simplemente había un discurso sobre los temas de las sedes y a ver que nosotros como municipalidad nos conviene más para el municipio, que en eso pensamos primero, no en otra cosa y era discusión sobre el tema de las sedes. Alcalde, los regidores han manifestado que para poder contrarrestar y que el municipio no sea afectado, ¿podría la municipalidad también convertirse en una zona especial de desarrollo? Es una opción, lo estamos analizando, creo que en esta cosa uno tiene que ser activo y no esperar a ver qué pasa, tratar de estar adelante y creo que yo como alcalde y los señores regidores como regidores tenemos que velar para que el municipio de Ratán no pierda el empuje que tiene para adelante y logremos nosotros ser el eje de inversión siempre como hemos estado y no que vengan otras a comernos el mandado. ¿Taríamos en desventaja si las sedes tuvieran beneficios y el resto del municipio no? Mira, si usted no está apegado a una sede y tiene una empresa es difícil competir y si la alcaldía no está en la posición para ofrecer esos mismos beneficios nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Sobre la forma es que estamos analizando todos los objetivos para ver qué decisión tomamos para que Ratán no pierda su contabilidad y que la alcaldía siga fuerte y para adelante para la población en general. ¿Cómo la protección del pueblo en general en este caso? Eso es lo que nosotros buscamos, nada más, que la población no queda en desventaja en ningún momento. ¿Se estará realizando una reunión señor alcalde en los próximos días con alguna fuerza pública? Vamos a seguir reuniéndonos hasta que nosotros logramos tomar una decisión a dónde se va a ir esto para que nosotros no quedamos en desventaja aquí. Creo que no podemos nosotros perder tiempo. Perder tiempo es perder esfuerzo y Ratán merece más y lo tenemos que buscar cómo conseguirlo. ¿Consciente? Bueno, lo que dice el alcalde Jerry Hine, Jerry, hay mucha gente que afirma que tú tienes muchos intereses en esta idea de convertir la municipalidad en una sede y lo que buscas a través de esta idea de convertir la municipalidad en sede es quedarte a perpetuidad ahí en la alcaldía aunque dejes de ser alcalde y que el líder religioso que hoy va a apoyar este movimiento de la municipalidad es Tristan Monterroso el presidente de la asociación de pastores de Ratán que es el actual director técnico de Próspera. Bueno, los últimos 15 minutos del programa vamos a hablar de esto pero en este momento viene la cadena inmediatamente después de la cadena todo es la cuestión de política electoral y las decisiones que está tomando el Consejo Nacional Electoral. Si está pasando está en tunota.com titulares noticiosos de esta mañana de viernes convertir a Ratán en una sede es inconstitucional señalan algunos analistas 8 mil 52 muertes por COVID-19 registra ya Honduras coronavirus Honduras suma 38 nuevos muertos por COVID listado de las zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica hoy viernes 6 de agosto ingrese y entérese lluvias, chubascos y tormentas eléctricas se pronostican para hoy viernes en efecto hay paso de una onda tropical un 82% de los centros educativos en Honduras tienen daños en su infraestructura Honduras lanza una guía para captar nuevas inversiones periodista hondureño deja de ser ateo tras confesar que fue sanado por COVID de COVID por Dios estas y otras noticias amplíelas ingresando a tu nota punto com porque si está pasando está en tu nota punto com vamos al debate muy bien partamos de esta premisa desde la perspectiva tecnológica cuáles son las diferencias la huella digital entre las elecciones del 2017 y las que vamos a tener en el 2021 antes solo quiero hacer una aclaración porque ya mucha gente desde Islas de la Bahía me ha enviado me ha enviado el mensaje el pastor que apoyará a la municipalidad hoy se llama Héctor Estrada Tristan Monterroso es de Próspera pastores que están a favor de proyecto de la Muni son una paralela a Tristan Monterroso son separados contrarios miren no perviertan a la iglesia evangélica hombre no perviertan a la iglesia evangélica y lo digo para todo el país eso de andar asumiendo posiciones políticas lo que hace es dividir a la iglesia además el estado es laico y económico la iglesia a convertir las almas a trabajar por las almas en la medida que trabajen por las almas estoy seguro que Honduras se va a corregir en muchos aspectos pero miren lo que pasa enfrentados por asuntos económicos y por asuntos políticos también no perviertan a la iglesia asumiendo posturas políticas su misión es convertir las almas su misión es orientarnos evangelizarnos a los que andamos perdidos a los machistas a los que golpeamos a las mujeres a los que maltratamos a los padres a los que hemos caído en la drogadicción en el alcoholismo a los que asesinamos a los que roban a los que trafican con drogas eso es su misión rescatar esas almas pero se asumen posturas quedan así divididos como la iglesia derrotan unos a favor de la muni otros a favor de próspera no perviertan el evangelio con estas posturas aquí terminamos prometo terminamos hoy en este programa pero el tema es para seguirlo ok cuáles son las diferencias entre las elecciones del 2017 y las que vienen desde la perspectiva tecnológica ahora que aprobaron mil millones de lempiras adicionales al consejo nacional electoral las elecciones al estilo 2017 serán borradas afirma la presidenta del consejo nacional electoral ana paola hall al asegurar que el TREP que implementarán el domingo 28 de noviembre será diferente es un sistema donde en lugar de ir con 20 mil aparatos tecnológicos tablets o computadoras vamos a ir con dispositivos que operen desde cada centro de votación y no desde cada junta receptora de votos entonces las elecciones limpias se van a garantizar porque se va a descentralizar el tema de la transcripción el sistema que instalará el máximo órgano electoral va orientado a la transparencia indica la consejera Rixi Moncada al tiempo que explica cuáles son las diferencias al sistema del 2017 la primera es que en la mesa o en la junta receptora de votos hay un lector de huellas y cada ciudadano que llegue para ejercer el sufragio tendrá que poner su huella en el aparato lector para que se verifique si ese ciudadano pertenece a ese cuaderno de votación que hay en esa junta receptora de votos la segunda la integración de la mesa son cinco miembros la tercera las credenciales con nombre la cuarta diferencia la transmisión no solo se va a transmitir la imagen del acta se va a digitalizar el acta desde cada centro de votación sin comportamiento ético y honesto por parte de los partidos políticos la tecnología no garantiza elecciones limpias y transparentes aseguró el secretario del foro nacional de convergencia FONAC Omar Rivera hay un elemento importante que supera con creces a la tecnología y es el comportamiento ético y honesto por parte de los partidos políticos tecnología en manos de delincuentes electorales va a generar un daño enorme a los próximos comicios en tal sentido creo que la sociedad debe de presionar para que los partidos se comporten de manera correcta y legal en el desempeño de sus funciones al interno de la junta receptora de votos el vicepresidente del congreso nacional Reinaldo Econo mueve el criterio que con la aprobación del presupuesto complementario y decreto especial no tienen excusa los consejeros del CNE para realizar un proceso electoral limpio y transparente hoy no tienen excusa es más cero excusa señores concejales les hemos dado la herramienta necesaria y les hemos dado los recursos hoy el pueblo espera elecciones limpias y transparentes pero también espera que la transmisión de resultados sea de manera inmediata e íntegra que no se puedan dar resultados que sean equívocos sino que sean correctos el pleno del consejo nacional electoral se encuentra en sesión permanente y este miércoles estaría aprobando el mecanismo para la transmisión de los resultados preliminares el 28 de noviembre el consejo nacional electoral asegura que el sistema que implementen va a garantizar unas elecciones limpias y transparentes para no repetir los hechos del 2017 José Andino Telenoticias Congreso Nacional Electoral aprueba por unanimidad el TREP y el 25 de agosto debe ser adjudicado a empresa responsable es una nota corta de José Andino que vamos a divulgar en unos minutos bueno ya escuchó Jesús Andino las diferencias que tendrá este proceso electoral en relación al del 2017 lector de huellas integración de las mesas son 5 credenciales con nombre transmisión acta digitalizada Jesús Mejía yo dije Andino no Jesús Mejía miren el nuevo elemento es la huella y está súper bien la verdad que eso por lo menos va a quitar ese fantasma que gente que no llegó a la mesa votó y eso es súper bueno siempre hay alguien que hace una mala práctica y logran dominar su lugar de origen y hacen estos actos de corrupción que no pueden seguir ahora tenemos una limitación de cobertura con las redes móviles ¿qué significa esto? que apenas en la elección pasada se transmitió el 70% y el 70% solo el 58% pudo ser contabilizado que ahí donde hay una creo que hubo una mala información que generó casi un caos en el país o mejor dicho generó un caos porque todo el mundo decía que el 70% es irreversible miren se transmitió el 70% pero el 12% de esas actas venían con inconsistencias entonces no fueron ingresadas al sistema y el 58% que si venía bueno fue ingresado y eso le daba parcialmente el triunfo a uno de los candidatos ahora ¿qué va a pasar ahora? se va a transmitir de la misma forma tenemos exactamente la misma red móvil porque no ha mejorado la red es más que lo que ha empeorado y ¿qué va a pasar con el otro 30% de donde no se lo va a transmitir? va a haber equipos especiales que vayan a con un teléfono tal vez y con el escáner con la aplicación de Verisign o de la firma digital que ellos vayan a contratar a tomar foto de la imagen porque esto no es así nomás Renato o sea si tú vienes y vas a tener un sistema seguro que ahí es donde creo que los concejales les ha faltado un poco de estudio cuando tú vas a instalar un sistema la seguridad va por tres cosas what you know what you are and what you have lo que tú sabes lo que tú tienes y lo que tú eres lo que tú sabes son las contraseñas lo que tú tienes ya son tarjetas de proximidad en este caso la tarjeta de identidad y lo que tú eres ya la parte biométrica o sea tu cara el índice de tu ojo la huella digital y te dice la regla que tienes que tener dos de tres para que puedas cumplir con ese ciclo de seguridad le dicen ellos ok el día de hoy vamos con dos de tres perfecto vamos con la tarjeta de identidad y con la huella dactilar antes si iba también con dos de tres la tarjeta de identidad y con la cara de la persona lo bueno de esto es que esto garantiza que la persona estuvo in situ por tomar la huella digital entonces es algo positivo y se supone que tenemos un censo depurado y tenemos un nuevo censo que eso también contribuye que eso vas a tener todavía aparte de la huella digital tenés siempre la parte de poder ver que la persona es la que va en la identidad nueva porque la identidad vieja tiene más de 20 años y algunos que subieron de peso y se miran súper diferentes o que se les cayó el pelo bueno la gente cambia entonces se están cumpliendo con dos de tres de los elementos de seguridad ya escuchamos los concejales aquí en este programa cuando vino el equipo técnico que vino Kelvin con nosotros dos concejales suplentes decir de que si falla el lector de huella entonces se van con el cuadernillo está bien esperamos que esa falla sea mínima o inexistente porque al final el lector de huella no es que va a llevar una base de datos entiendo por lo que nos han explicado es de que lo que hace el lector es leer el código QR que lleva la identidad nueva que ahí está guardada la huella digital y lo va a comparar con la huella de la persona y va a ser un match va a ser un entonces va eso nos va a dar seguridad que la persona estuvo ahí ahora nuevamente que va a pasar si el día de la elección la transmisión se ve limitada porque los concejales tienen que entender algo el problema siempre ha sido y siempre se ha sido señalado que es en la mesa no es en el consejo ni en el tribunal supremo electoral en la historia siempre se ha hablado que es en la mesa y lo que se criticaba de la tablet es que le están dando más funciones a la mesa o sea vamos a hacer problemas más grandes no se ciudadanizaron las mesas que es un sueño que siempre se ha tenido y lo hemos tenido todos los hondureños por lo menos los que nos hemos involucrado en temas electorales mira la elección del 2005 Aristides era el presidente Aristides al no tener un TREP buscó una forma de cómo dar un resultado y fueron por un quick count el quick count era para darle un norte a la gente por donde iba la elección ¿para qué sirvió al final? para obligar a un candidato que aceptara la derrota eso no es para eso el TREP el TREP es para orientar a la población y eso tiene que ser un respeto que debe existir en esta elección y se los digo mira Nato yo aquí no venir a a criticar a ninguno de los concejales no estoy en los zapatos de ellos y no y el que solo que te los pongas vas a ver como aprieta ese zapato entonces Aristides trató en su momento de poder poner sobre la mesa una oferta que le diera tranquilidad a la ciudadanía le dio tranquilidad al partido que iba ganando y generó sismo en el partido que no ganó vamos al 2009 la diferencia porcentual fue tan grande que no generó problemas ¿verdad? se fraccionó el país y ganó el partido nacional fácilmente vamos al 2013 nuevamente la diferencia fue bastante agultada entre presidente Juan Orlando y Xiomara Castro entonces no hubo problema porque cuando hay una diferencia agultada pues es fácil darle paso ¿qué pasó en el 2017? mira el sistema que van a hacer ahorita exceptuando la huella de ahí todo es igualito no hay ningún cambio y yo no le estoy criticando eso o sea hay que adoptar lo que fue bueno y hay que agregar elementos para que sea mejor y eso es lo correcto que tienen que hacer pero no satanicemos un momento cuando son las condiciones las que nos crean el sismo no son los sistemas y la tecnología Renato sirve como apoyo no es todo si nosotros nos orientamos bien a la población mira los tuits de ayer después de una acalorada reunión pero ¿por qué acalorada? o sea si ustedes son los responsables ustedes están incendiando su propia casa de verdad ustedes tienen que aprender a trabajar en armonía para que las cosas salgan bien hay dos tipos de personas en el mundo las que hacen que las cosas funcionen bien y las personas que las complican ustedes tienen que saber en qué lado se quieren parar en este proceso electoral tienen que quitarse las camisas de los partidos políticos al José Jales tienen que ponerse una camisa los tres de Honduras para garantizar que el resultado que venga le dé tranquilidad y paz a la ciudadanía gane quien gane si gana papi de la orden bueno que se le reconozca que el hombre gana si gana Salvador de igual forma porque hay que apoyar al candidato que gane para que tengamos un buen gobierno adelante ya hemos visto el daño que se le hace un gobierno cuando se le tira un ancla miren estar enfrentados no nos va a llevar a ningún lugar y este es el momento de poder dar un paso adelante y salir no solo de esta pandemia sino que salir de la crisis social que hemos tenido por el enfrentamiento de los diferentes líderes así que yo no veo gran cambio Renato lo de la huella se los aplaudo super bueno el señalar el hablar del pasado miren ese hay que tener bastante temble para hablar a quien uno sucede en un puesto miren yo he estado en un puesto de gobierno y también he estado de acuerdo con algunas administraciones pero jamás me escucharon a mí referirme a los administradores anteriores porque las condiciones siempre son diferentes y ojalá que las condiciones mejoren para ustedes y que tengan un buen resultado concejales recuerden ustedes están ahí para darle tranquilidad a este pueblo para garantizar que el proceso es su obligación que sea transparente o sea no es que usted traiga una condición nueva o sea si usted no puede hacer eso usted es el primer enjuiciado o sea es su obligación que sea transparente y que se dé de la mejor forma el proceso electoral entonces la novedad para ti es elector de huella nada más nada más ok mira que el verbo utilizado de Rixi con Ana Paola es diferente Ana Paola dice en extenuante sesión aprobado por unanimidad TREP con transcripción de cada centro de votación la verificación por huella va en cada junta receptora de votos debe acelerarse ratificación acta y publicación de decretos en la gaceta no a elecciones estilo 2017 ese es el de Ana Paola hall en extenuante sesión Rixi utiliza otro verbo ¿quieren el de Rixi? en acalorada sesión ya cambió a una la cansó y a otra le dio calor sí no pregunto porque le dio calor Rixi lo que dice Rixi lo que dice es que hubo un debate fuerte que hubo un debate fuerte y uno asume que Kelvin Aguirre tenía una posición y ella otra no creo entonces que fue acalorada dice Kelvin Frío Kelvin Frío miren yo una recomendación una recomendación es un ente de 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 cinco miembros tres propietarios tres partidos defendientes tres partidos con puestos propietarios ahí cada uno va a defender sus intereses cada uno va a defender sus intereses no siempre van a hacer las decisiones por unanimidad pero hay que tomar decisiones y muchas veces esas decisiones van a ser dos a uno yo creo que no sólo para darle certidumbre con tecnología a este próximo proceso electoral también hay que darle certidumbre hasta con el lenguaje a utilizar porque hemos estado a punto de fracasar como nación con estas elecciones últimas entonces es deber de todos hasta cambiar el lenguaje hasta cambiar el lenguaje si no hay necesidad de utilizar un lenguaje así como incitando a la violencia a la confrontación a ser más ecuánimes en esto para que vayamos a unas elecciones que sean una fiesta no con el temor que van a haber muertos no con el temor que después de las elecciones el país va a terminar de hundirse es un consejo respetuoso humilde sencillo muy bien dice que el elector de huellas es la única diferencia bueno comparte usted eso yo creo que es la tecnología hablando de tecnología yo creo yo creo que yo creo que hay más cosas porque hablando de tecnología solamente de eso pero también me voy a referir al aspecto político para estas elecciones nosotros dejamos una disposición en la ley que hacía que todas las decisiones que se tomaran en el centro en el centro de cómputo tenían que ser colegiadas o sea que cada uno de los tres integrantes de ese de ese órgano electoral tiene una llave para el sistema informático para que no ocurriera lo del 2017 eso olvidaron mencionarlo en la lista tantas las consejeras como creo que lo ha olvidado Jesús y es tecnológico es decir no puede ahora ocurrir lo de 2017 que se caiga o vote en el sistema como lo dijo la forma de la OEA y haya una intervención lejana 640 veces que se intervino desde afuera el sistema por la decisión y la voluntad de un solo de los partidos porque en ese momento había un dominio sobre esa comisión entonces bastaba con que el partido dominante decidiera ahora eso no se puede y ese es un cambio importante el otro tema es el el contexto político yo estoy de acuerdo con Jesús que cada elección tiene sus propias características y no son exactamente comparables nosotros venimos de lamentablemente de un desmejoramiento del sistema electoral que ha producido cada vez más dudas más problemas primero porque se rompió el bipartidismo y entraron otras fuerzas a competir entonces se hacía necesaria realmente una segunda vuelta pero segundo porque ya ve ahora hay un problema porque hay 14 partidos y están protestando los otros porque no se sienten representados hay un problema político que no hay que eludir lo que quiere decir en otras palabras que en el contexto actual lo que le va a dar solidez al próximo proceso electoral es que las tres principales fuerzas políticas del país que tienen digamos el 90 y pico por ciento del electorado que tienen más de dos tercios de los diputados del congreso que tienen la mayoría de las alcaldías son fuerzas que le van a dar una una estabilidad al sistema en las decisiones como ya se está viendo ahora mismo el hecho de que el congreso finalmente aprobara el presupuesto y que ya haya acuerdo entre los tres partidos sobre la adopción de estas tecnologías que las tenemos que pagar caro porque es un país que vive de la suspicacia porque tenemos procesos electorales malos en otros países no es necesario nada de eso y lo puede decir a augusto aguilar que ahí está en ningún país de américa latina ahora se usa tinta por ejemplo ya no se usa tinta porque nadie anda pensando votar dos veces porque necesitamos un lector de huellas porque aquí nadie cree en nada entonces hay que demostrar que la persona no ha ido a votar dos veces no necesitaríamos eso no necesitaríamos ni las tablets si tuviéramos un buen sistema y a eso tenemos que ir y que conste que la huella desde mi punto de vista no es por si la gente va a votar dos veces es por el simple hecho de garantizar que la persona si llegó a votar también por el tema del llenado porque no está conectado a a ningún sistema a ningún sistema también de garantizar que la persona estuvo in situ in situ y es la misma forma de verificar también también es una forma de complementar lo del cuadernillo más bien entonces yo sí creo que todo esto va a ayudar indudablemente hay un sistema donde se va a ir conociendo minuto a minuto el avance de los resultados porque van a haber terminales en los partidos en ciertas instituciones del estado en ciertas instituciones privadas en ciertas embajadas donde van a ir cayendo los datos cada vez que vayan ingresando al sistema y eso es muy bueno y lo que y lo que viene a ser el TREP es una como lo ha dicho Jesús anteriormente es una interpretación de esos datos es que se va a hacer un corte y en ese corte dice a tanto porcentaje de información llegada a nuestro centro de cómputo los resultados son tales de tales y tales y tales departamentos faltan tales entonces es como las elecciones los que han visto las elecciones en Estados Unidos todo el mundo sabe que si solo se están dando datos de Nueva York y de y de California los demócratas estaban ganando pero si falta todo lo de en medio puede ser que ganen los otros y a ese grado de cultura política electoral debemos de llegar de que nadie se proclame vencedor antes de que sea indubitable el resultado en cuanto matemáticamente irreversible disculpa que te interrumpa lo que mencionaste ahorita al final termina siendo lo más importante y ahí es donde están ustedes Renato porque el Consejo Nacional Electoral lo que va a hacer es que va a salir y va a decir a tal hora este es el resultado que se refleja el día de hoy con tanto de transmisión pero ellos como concejales no es recomendable que salgan a querer interpretar el escenario y es donde vienen ustedes los medios de comunicación y tienen que tener su mapa acá y decir bueno de lo que ellos han presentado estos son los porcentajes que están presentados y falta tanta cantidad de votos en tales lugares donde predomina tal partido político el saber interpretar eso para poder guiar a la población y darle tranquilidad a la gente porque fíjate que es lo que pasó en la elección pasada en todo occidente sabemos que es la parte montañosa como funcionan las redes móviles es un paraguas Renato tú pones la torre y funciona como un paraguas la radiación de lo que es la red móvil entonces cuando el territorio es plano tenemos una cobertura casi absoluta de tu paraguas pero cuando tienes montañas entonces esa radiación se ve afectada entonces no tienes buena señal entonces que pasa en los lugares como la costa donde el territorio es totalmente plano te das cuenta que ahí se transmitió 70 y pico 80% cuando te bajas las montañas se transmite apenas 20-30% entonces tienes que guiar a la población Renato y decirle a la gente miren falta mucho de acá y las tendencias históricas se manejan de esta forma entonces decir que hay un ganador sin tener toda la información a mano conlleva a lo que decía Aristides esa orientación a la población donde un mal líder le gusta salir y decir yo gané y eso no me lo quita nadie y falta el respeto a la población al punto que lo sacaron a las calles a incendiar negocios a robar negocios en San Pedro Sula y eso no fue justo porque al final a él no le costó un peso y esas cosas no pueden volver a pasar en nuestro país nosotros miren Honduras ha sido un país de espacio en Centroamérica y no permitamos de que esa semilla que alguien alguna vez sembró de confrontación termine siendo una cosecha cuidemos eso Renato y como dice Aristides miren esa orientación tiene que haber un equipo especial y tienen que ser ustedes los medios de comunicación que pueden decir miren así va la elección y esta es la proyección que puede suceder en diferentes escenarios para que ninguno se declare ganador a menos que se dé nosotros tenemos la confianza que papi a la orden va a ganar por 14 o 16% ¿por qué? por la forma como es él o sea miren nosotros tenemos que aprender a votar por una persona que sea como nosotros o sea el hombre es una persona que es responsable trabajadora y es humilde ese ha sido como el esquema de lo que es el hondureño históricamente nosotros queremos que sea una barrida esta elección si se da eso entonces ahí van a decir las concejales ya ven buen proceso transparente porque no hubo confrontación pero ¿qué pasa si el escenario se viene a complicar y se va a una elección cerrada? ya sea con Yanni Rosenthal con Salvador Arrala con Doña Xiomara ¿qué va a pasar? vamos a incendiar el país vamos a empezar a gritar yo gané yo gané o sea es que la elección no se gana ahí y eso que no hemos estado tan cerrados como ocurrió en El Salvador con solo 5 mil votos 5 mil votos de diferencia en realidad en realidad lo que llevaban a Rala en la pasada que era casi 5% arriba era muchísimo en Perú se estuvo en un país de muchos millones de votantes a una discusión de solo 50 mil votos que es menos del 0.5% menos del 0.05% hay una situación sumamente complicada entonces yo estoy de acuerdo que ahí tenemos que tener más cuidado porque todo se complica cuando el cierre es estrecho así es y puede darse porque ahora si bien la oposición es mayoritaria pero está dividida en varios partidos entonces cada partido tiene casi un peso equivalente es decir tiene un peso equivalente de votos partido liberal con partido nacional con partido libre y con Rala entonces puede dar una situación estrecha a propósito eso no lo debemos de descartar de Rala después del BO de Consejo Nacional Electoral aprueba por unanimidad el TREP está el de Rala porque Rala cuestionó ayer cuestionó ayer el hecho de que el elector de Hueya solo es para verificar si quien está votando es justamente la persona que aparece en el censo y la cédula está buena correcto entonces ¿qué más quiere? yo le pregunto a Augusto Aguilar porque en principio se suponía que el elector de Huellas iba a estar integrado a un sistema no hay posibilidades con el elector de Hueya aún sin estar integrado a un sistema que una persona vote dos veces Augusto bueno en esto es una situación muy difícil sin embargo la incorporación del elector de Hueya y fuimos nosotros los que lo incluimos en la ley el propósito fundamental es porque es lo que ha sucedido propósito es que una persona que llega a ejercer el sufragio sea efectivamente la que está habilitada porque se han dado los casos cantidades que muchos llegan votar con la tarjeta identidad de alguien que ya falleció o de alguien que está fuera del país desde hace muchos años entonces con eso se cumple en gran parte lo ideal sería por supuesto poderlo comparar con el sistema en general pero lo más importante es eso evitar que una persona pueda votar sustituyendo a otra de tal manera que eso es lo importante de la incorporación del dispositivo y no hablamos del lector de huellas sino de un dispositivo porque la tecnología va cambiando y de repente el día de mañana ya no va a ser el lector de huellas dactilares sino que tal vez por las facciones o por la vista como con tantos avances que se dan ahora de tal manera que en eso sí se ha cumplido en buena parte el propósito y el espíritu de la inclusión de ese artículo mira Renato sumando lo que dice don Augusto ahorita creo que la debilidad más grande que hemos tenido es la falta de aplicación de la ley y eso tenemos que aceptarlo Aristides o sea cuando se ha metido a la cárcel alguien por un delito electoral nunca se ha hecho sí hay gente que se sí don Augusto sí precisamente una de las grandes debilidades del sistema electoral hondureño ha sido eso que menciona Mejía la impunidad aquí en toda la historia reciente yo no recuerdo que alguien haya ido a la cárcel por un delito electoral en cambio aquí cerca en Panamá después de cada proceso electoral hasta 100 personas van presos por haber cometido delitos electorales eso es importantísimo yo sigo creyendo que en esto de la de la incorporación de la tecnología hay otras cosas quizás más importantes que no las hemos mencionado vea Renato es importantísimo lo que va en la ley que el escrutinio sea obligatoriamente público para que no sólo los miembros de mesa y los observadores de los partidos que es otra figura que se introdujo sean testigos y estén sean veedores de los dos momentos más difíciles en todo proceso electoral el escrutinio la redacción del acta y las copias que se entregan otra cosa importantísimo también eso de las credenciales en blanco como dice Jacob Hernández cheques en blanco han desaparecido con la con la reforma a la ley con la nueva ley perdón porque ya no recibirán esas credenciales que han prestado que las han regalado o las han vendido entonces es la mesa la mesa sigo insistiendo que ha sido el talón de Aquiles o la parte más débil del sistema electoral hondureño eso es necesario reconocerlo como medidas que van a a a transparentar el proceso electoral ahora bien esto es importante no solamente es eso es la cultura política yo he estado en 99 elecciones en el en el continente y hay otras formas de hacer fraude electoral que se den honduras pero en otras partes es más 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 visible hablo de república dominicana la compra de los votos no de las mesas como sucedió en honduras el día de las elecciones son millones de dólares que circulan comprando comprando votos ojalá eso no suceda en nuestro país y mira lo que mencionaba nosotros en nuestro país no hemos logrado delimitar hasta donde el ciudadano puede llegar y mucha gente cruza esa raya y cuando cruzan esa raya es cuando abusan en la mesa electoral hay gente que pone la camisa de un candidato diputado y se sienten que son como que fuera más que un hermano de esa persona y están dispuestos a hacer lo que sea para que el candidato salga adelante y cuando vienen aquí las actas miramos votaciones de 150 con 600 y pico de votos mire no me explico como es que no llamaron esa gente al orden y públicamente porque son las cosas que vienen a manchar los procesos electorales porque están protegidos por los partidos entonces por eso es que el siguiente paso y deberíamos de acordarlo ya desde ahorita todos los partidos políticos es que al comenzar el próximo periodo pero el primer año antes de que se complique la política debemos de pasar esto a los ciudadanos que no partidarios que es lo que funciona en toda América Latina yo lo propuse en el seno de la comisión porque eso le permitiría varias cosas primero que el ciudadano de este sector donde vive usted digamos él lo conoce a usted porque todos los años va a votar él sabe quienes son de ahí quienes no usted lo conoce a él difícilmente él va a hacer fraude sabiendo que usted sabe donde vive y luego si hace fraude como es un ciudadano no partidario ningún partido lo va a proteger pero si luego los partidos tenemos representantes en los órganos judiciales y todo y nos hicieron ganar esa gente entonces claro los protegen entonces esa tentación de proteger a gente se termina si vamos a que sean los ciudadanos normales esa es una buena intención Aristides el problema con el que te vas a encontrar ahí y ahora en el próximo periodo es el nivel educacional de nuestra gente si gente que preparas para mesas te mandan las actas como te las mandan te imaginas que enviarás una mesa ciudadanizada a atender esto Jesús pero esos son nuevos son nuevos y a veces tienen más más formación educativa soldado obligado no te ha pagado no te ha pasado que a veces pones a casa a alguien con poca escolaridad pero que tiene mucha experiencia de varios procesos y te hace mejor las actas que un universitario que es novato claro eso pasa en la política pero nuevamente o sea es un ciudadano que tiene experiencia y miren el no delimitar ese tema de las mesas ha conllevado al despelote que estamos el día de hoy miren los concejales son los árbitros del partido Renato cuando he visto un árbitro metiendo goles cuando he visto un árbitro que el que da el pase de a menos que sea de chiripombe no le tiene una batería y rocen el labio ¿sabes por qué te digo esto Renato? porque Aristides hizo un señalamiento desde mi punto de vista injusto al decir de que el sistema era manipulado en el 2017 por una persona o sea sinceramente eso yo no lo vi en ningún lugar el sistema simplemente sirve para contar votos y para poder informar a la población es un sistema de conteo usted puede agarrar las actas y meterlas en Excel y sumarlas y le tenga el mismo resultado que da el sistema ¿qué hace el sistema? es agilizarlo es como que viniera alguien y lo señalara a él de que él tomó una decisión en el 2005 al salir a dar un resultado pero es que era su competencia él era el presidente y se quería que se hiciera colegiadamente en aquel momento Jacobo Hernández no estuvo de acuerdo porque salió paralelamente hablando y eso no estuvo bien pero era un tema que faltó cómo orientar a la población hacia dónde iba la elección porque como les digo el TREP es una transmisión de resultados electorales preliminares orienta cómo preliminarmente se ve la elección cuando está apretado entonces hay un empate técnico y hay que esperar que venga todo eso pasó en el 2017 ahora ¿qué va a pasar ahorita? nosotros tenemos fe que va a haber una diferencia bastante abultada y la paz a la población y viene una nueva era de una Honduras trabajando con desarrollo pero tenemos diferencia abultada entre los ganadores entre el ganador entre el ganador diferencia abultada ¿tú crees que va a haber una diferencia abultada? yo estoy 100% seguro no, no, no al contrario yo estoy 100% seguro y yo me imagino que la diferencia abultada ¿qué piensas? y mira Renato yo me comento contigo que si tú quieras no, no yo te respeto tu criterio después de la elección pero ahorita ahorita el panorama es confuso mire hay un montón de encuestas para ustedes es confuso no, para todo el mundo porque más bien en las encuestas lo que refleja es una caída del partido nacional en 8 puntos como partido y eso que ya el candidato de ellos tenía un techo porque difícilmente o casi imposible va a conseguir votos de otros partidos o de independientes porque la mayoría de la gente lo que quiere en Honduras es un cambio ¿y quién está analizando esos votos que pierde el partido nacional? mira, está repartiendo una parte hay gente nacionalista que dice prefiero que quede el bipartidismo una parte va para los liberales otra parte va para Narrala porque dicen nosotros no estamos de acuerdo queremos que sea un candidato que si bien sea derecha sea honesto entonces hay una repartición de esos votos ahorita entonces yo creo que ahorita es un momento de reacomodo no ha arrancado la campaña yo creo que la medición correcta va a ser como en septiembre octubre porque cuando ya arranque la campaña ahorita el partido nacional ha caído pero el partido nacional tiene recursos si tiene recursos tiene organización claro tiene organización también como la tenemos nosotros en el partido liberal entonces habrá que esperar si la campaña de ellos porque este momento la estrategia de ellos ha sido no mostrar tanto al candidato para que no lo ataquen tanto entonces vamos a ver con qué propaganda política salen a partir del 30 de este mes que empieza la campaña antes de que Renato no quita la palabra solo te voy a decir una cosa cuál ha sido el comportamiento de papi a la orden en la historia que él ha sido funcionario público ha sido una persona muy visible en los medios que le gusta estar dando declaraciones y todo eso o ha sido alguien que está trabajando todo el día no ha sido una persona visible públicamente es alguien que se dedica a trabajar día a día entonces ese es él él ya es así Aristides no es un tema que es una estrategia política pero ahora es una contienda ahora es una contienda política te voy a decir un asesor con Ricardo Álvarez te contesto eso solo para que amplíes mira ahora es una contienda política por la presidencia de la república entonces él tiene que decir quién es él porque hasta este momento lo que le está afectando es que luce como el heredero de este gobierno y carga con todo es el heredero de la continuidad es el hombre que puesto por otros más poderosos que él es el candidato entonces si él no sale entonces va a quedar esa percepción él va a tener que salir en algún momento ahora para mí que es una estrategia no lo sé no mostrarlo para que no lo ataquen cuando Papi de la Orden gana la primera alcaldía él era el candidato de Ricardo Álvarez quién era Ricardo Álvarez el actual alcalde de la capital el día de hoy están muy separados el uno del otro y mucha gente puede haber pensado lo mismo que tú estás diciendo ahorita es el heredero de Ricardo Álvarez pero su actor fue diferente nunca se le vio como heredero no pero él era el candidato de Ricardo Álvarez él estaba con Salvemos Honduras todo el mundo sabe que ahorita él dentro del partido nacional era el candidato oficialista y que le ganó a Mauricio Oliva que no era el oficialista pero mira él estaba con Salvemos Honduras y salió de Salvemos Honduras salió de la ale de Ricardo Álvarez ahora el partido nacional es el partido nacional que el presidente sea nacionalista correcto que ha sido nuestro líder ha sido nuestro líder que nos ha dirigido a varias batallas que hemos ganado que se han ganado trabajando duro casa a casa así se han ganado y le duela a quien le duela se ha ganado ahora vamos con un candidato diferente que viene con nuevas políticas así como lo hizo en la alcaldía lo va a hacer también en la presidencia de la república y la gente por lo menos el que es pensante él ya ha visto lo que hizo aquí en la capital y te lo digo alcaldes de todos los partidos políticos que dicen nosotros queremos lo que pasó en la capital lo queremos en nuestros municipios y ojalá que se dé y sea quien sea el presidente que venga un cambio que sea bueno la gente no está pensando así la gente está pensando queremos que salga del poder el partido nacional que es diferente lo que nosotros hemos investigado en las encuestas la gente quiere que salga el partido nacional del poder y ven a Asfura como la continuidad del gobierno y lo ven incluso en una amalgama con el actual gobernante es decir es el candidato del actual gobernante me puede prestar la guitarra un momentito hay que prestarle me prestar la guitarra un momentito sobre ese tema vean no podemos negar la historia desde hace unos 30 40 años me le traen cafecito a Jesús por favor si los partidos tradicionales o han desaparecido o están disminuidos en América Latina ya no existen partidos políticos ni en Honduras que tengan la capacidad de obtener más del 50% eso ha sucedido en toda América Latina por esa razón en casi toda América Latina a excepción de México Honduras Panamá y Paraguay existe la segunda vuelta para tener gobiernos legítimos o sea que en una segunda vuelta sean electos por la mayoría más del 50% eso no lo debemos olvidar y esto es lo que ha sucedido también en Honduras ya los partidos políticos tradicionales no son capaces no tienen el caudal político para obtener más del 50% de tal manera y esto como una pregunta como una esta es una hipótesis que tal si alguno de los de los candidatos o de los partidos de oposición queda en primer lugar y el partido nacional no hablo de candidatos queda en segundo lugar el mismo partido nacional estará pidiendo después que se implemente la segunda vuelta esa es la historia eso es lo que está sucediendo los partidos tradicionales perdieron fuerza y hay tres razones fundamentales porque los partidos políticos o tradicionales o han desaparecido o están disminuidos primero las promesas de campaña incumplidas dos la corrupción y tres el nepotismo nepotismo ampliado en donde no solo van o ocupan cargos importantes los parientes del presidente sino que se forman círculos de poder y esa es una especie de nepotismo ampliado eso es importantísimo y eso es lo que estamos viviendo en Honduras y en toda América Latina por último por último por último ya con esto termino eso de que un candidato alcalde ganó tres veces y es una figura para alcalde porque votaron para alcalde tenemos ejemplos en Honduras sin ir muy lejos se acuerdan del candidato de Puerto Cortés estuvo varias veces en como alcalde fue electo dos o tres perigos quiso lanzarse como candidato presidencial y quedó en los últimos lugares la pregunta también yo haría el alcalde porque no quiero señalamientos estoy tratando de ser objetivo porque el alcalde de que ciudad ha sido electo tantas veces eso no le garantiza que de igual manera la población de todo un país vaya a reaccionar de la misma manera cada elección es diferente a otra y los líderes no son el producto de lo que él quiere los líderes es el producto de la que la sociedad que los electores realmente crean que esa es la persona que lo va a conducir por el camino del éxito el otro caso es Ricardo Álvarez Ricardo Álvarez fue alcalde y no pudo llegar nunca a la presidencia mira ahí le envía ahorita a Renato por Whatsapp de la fuente del Consejo Nacional Electoral el tema de mesas electorales por partido político de la elección primaria quien tuvo más incidencias ese es un documento público no es un tema que nosotros vinimos a levantar esta información lo tomamos del Consejo Nacional Electoral y ahí se puede ver que el que tiene más problemas es el Partido Liberal en mesas electorales luego lo sigue el Partido Libre el que tiene menos es el Partido Nacional para conformar las mesas no incidencias de problemas al momento llenado del acta entonces ahí es donde hay que trabajar muy fuerte porque si queremos que el ciudadano sea el que va a la mesa hay que prepararlo más y tenemos que tener muchísimo cuidado esa era mi pregunta que pasemos no crean que no me di cuenta que se fueron al debate político electoral claro que me di cuenta lo que pasa que me interesó porque me actualizo de que están pensando los partidos pero ahora retomemos el asunto de los procedimientos el asunto de las actas ustedes saben que el asunto de las actas ahí está también el talón de Aquiles que a un cero le ponen un palito y lo hacen nueve que a un uno le ponen dos palitos y lo hacen siete como creen que estará esta vez ya se anticipó Jesús Mejía y me habló de capacitación a los representantes de las mesas electorales donde hay más incidencias negativas en qué partidos hay más incidencias negativas en ese asunto de la construcción de actas vamos a la pausa y retornamos miren algo debo hacer yo porque hoy quiero terminar con algunas reacciones de la sede del movimiento para que la municipalidad de Rotán se convierta en sede pero además teniendo a Jesús Mejía tengo que preguntarle Jesús a mí me han dicho que te advirtieron el ICF que es ese brazo financiero del Banco Mundial que 14.5 millones de dólares de honorarios para la empresa de energía de Honduras era inviable que no lo iba a poder pagar la NEC que un banco también que no tiene votos pero advirtió eso es inviable eso no se va a poder pagar pero bueno quedó en 14.5 15.5 millones quedó 15.5 millones pero al final la NEC le pagó de costos honorarios a la empresa de energía de Honduras 10.5 millones de dólares pero viene energía de Honduras y le pide a un banco que cuánto es lo que le debe la NEC viene el banco y toma en cuenta el contrato los 15.5 y no los 10.5 porque esos 10.5 se le dijo bueno 10.5 en este momento mientras hacemos el VAD que nos determine cuántos son los honorarios que tú debes cobrar digamos con 10.5 pero ya luego viene energía de Honduras y le pide al banco la deuda el banco toma en cuenta los 15.5 millones viene energía de Honduras se va para el Poder Judicial allá le validan el capítulo o el documento y luego viene la NEC molesta y le dice al banco bueno ustedes aceptaron esa deuda miren cómo arreglan ese asunto ahora y ahí tiene que ver Jesús Mejía dicen que te advirtieron que eran honorarios costosos altísimos que no los iba a pagar la NEC pero eso es para otro rato por eso hay que cortar el tiempo político electoral del programa vamos a la pausa y volvemos bueno ambos ambos fueron gerentes de la NEC ¿verdad? fue interventor 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 fue Arístide por seis meses yo fui gerente por tres años y medio y Jesús fue gerente mira este hombre le ha manejado la informática desde hace años al partido nacional en los procesos electorales y Arístide fue miembro del tribunal supremo electoral al igual que Augusto Aguilar que fue del tribunal nacional de elecciones yo no le he manejado la informática al partido hemos sido un equipo de personas ah bueno pero has asesorado he sido parte del equipo ok pero salgamos de esto las actas estamos hablando de las diferencias de las elecciones de 2017 que casi revientan a Honduras con la tecnología que se piensa implementar en el 2021 ya hablamos que el elector de huella hace la gran diferencia y que va a ayudar aunque Narrala dice que no tiene sentido el elector de huella si no está conectado a un sistema ahí te voy a contar ahora que es lo que creo que Narrala no está viendo miren que es lo ideal porque tenemos que hablar lo que es el mundo ideal y el irreal tenemos la viabilidad y la factibilidad al momento de ejecutar una operación y es lo que ellos no están viendo si nosotros pusiéramos el elector de huella le exigiéramos a los concejales que fuera en línea que haríamos con el 30% de los lugares donde no hay conectividad entonces desde ahí ya ya no es no es factible hacerlo no se puede vamos al siguiente tema ok que va a pasar cuando la gente vaya a leer yo espero que estos lectores sean su contador y cuando vengan se pueda descargar acá y que esa información sea congruente con lo que viene en el acta y es un tema de auditoría posterior miren la declaratoria no se da en la noche de la elección la declaratoria se da 30 días después bueno 15, 20 días después porque es antes de la navidad que se da entonces no debería haber una preocupación en ese sentido porque cuando vengan los dispositivos al igual que las actas se conectan acá al sistema se hace una descarga de la gente que fue a votar y tiene que ser congruente con el tema del acta más los miembros de las mesas y observadores que entiendo que van a votar en la mesa pues sabemos que los miembros de mesa no necesariamente son desde el centro de votación pues posiblemente vas a tener que votaron según el elector de huella 150 personas más hay 14 partidos políticos más 28 personas propietarios y suplentes y ponerle que van a haber unos 8 observadores o sea todo eso tiene que caer en la bitácora bien escrito si va a contribuir a la transparencia del elector de huella si va a ayudar y eso yo se lo aplaudo a los concejales que bueno que tomaron esa decisión y ese un agregado de tecnología que es lo que tenemos que teníamos que nosotros enfocarnos en ver que funcionó y que no funcionó en los procesos anteriores ya vimos que dieron un paso gigante que bueno pero volvemos a lo mismo que va a pasar el día de la elección con el 30% de los lugares donde no se puede transmitir siempre les decía en los programas anteriores tienen que tener una opción B recuerden que es preliminar hay retransmisores pueden hacer ya sea por teléfono porque tenemos 90% de cobertura de telefonía solo Edge hay unos equipos también ahora que vos puedes adquirir y te recuerdo en el 2008 cuando la primera que hicimos el TREP porque antes no había TREP el 2008 fue la primera que se ejecutó un TREP que se hizo se envió en cada maleta se enviaba un sobre y va con su teléfono que eso es eso es como hablar de la parte de la de piedra pero funciona claro entonces que hace que pasa con ese número de teléfono cuando tu montas la planta telefónica haces lo que se llama una lista blanca que significa que ese teléfono solo puede caer llamadas de los números que están en esa lista blanca que son los teléfonos que van en las maletas electorales entonces cuando tu llamas te dice esta siendo grabada la llamada por lo menos si lo manejamos en su momento y te piden un número TREP entonces tu abres el sobre das el número TREP que es un código de seguridad y al ingresarlo te dice exactamente donde está ubicada la maleta y ahí te dictan los datos de la mesa pero no tienes una imagen es un preliminar o sea no es final y ahí puede quedar en condición de preliminar y hasta pueden tomar los datos de la persona que transmite para garantizar que el día de mañana si alguien hace una llamada incorrecta como decíamos hace 20 años cuando queríamos fregar a alguien que le apliquen la ley porque aquí hemos dejado de aplicarle la ley de los judíos que hacen las cosas malas y es el tema de poner orden mire Renato a mi lo que me alegra es que ya se aprobó el presupuesto ya hay acuerdos en el consejo nacional electoral y eso ha dado como resultado que yo siento que el partido nacional ha cambiado su política de estar desacreditando el proceso de antemano vamos a un proceso complicado porque lo más lo que yo creo que va a ocurrir es que va a haber una alternancia del poder porque el partido nacional ha estado 12 años en el poder la gente está cansada están todas las opciones de la oposición creo que la más sólida es la de partidos liberales el partido más fuerte de la oposición con más representación de estructura es un partido que solo devolvió 100 maletas electorales comparado con libre que devolvió mil comparado con el partido nacional que devolvió 40 no puedes publicarlo en las mesas Renato lo que te he probado entonces yo yo lo que creo es que esta contienda lo importante es que sea transparente tenemos la posibilidad de hacerlo ya están las herramientas tecnológicas ya están la ley está la composición de los consejos electorales de falta resolver el problema de las tarjetas de identidad de registro es un problema pendiente y hay 3, 4 meses para resolver los cambios y los cambios domiciliarios y los cambios domiciliarios ya el otro problema en el tecnológico en eso ya hay un acuerdo y eso me parece importante que el partido nacional que se oponía y que nosotros denunciamos en varios programas que estaban obstruyendo el proceso al final logró acuerdos el presidente del congreso llamó a todos se pusieron de acuerdo y hay un acuerdo sobre y eso le va a dar mucha tranquilidad al proceso pero queda un problema por resolver que es ese de registro nacional de la y los cambios domiciliarios y ahí están enfrentados los partidos porque el libre no quiere que los que sufrieron problemas domiciliarios retornen a votar a donde lo hicieron en el 2017 sino que el RNP corrija ese asunto de los cambios domiciliarios que son mucho 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 solo permíteme es que cuando hablaba Aristides que si va a haber alternancia yo solo espero y miren el día que se los digo 6 de agosto de 2021 que liberales que libres que nacionalistas no se lamenten ahí por el 29 30 de enero que por no haber hecho una alianza no materializaron la alternancia en el poder en Honduras miren el día y la hora que se los digo yo solo espero que la oposición no se lamente ahí por las 12 de la noche una de la mañana del 29 de noviembre de este año que por no haber tenido la madurez de hacer una alianza con un candidato único a la presidencia no le han permitido a Honduras la alternancia en el poder tomen en cuenta las palabras que le estoy diciendo no hay problema Renato por esto porque el partido nacional se ha reducido tenía 33% de militantes frente a 20 y pico de los otros por ahí y ha reducido a más o menos el tamaño de los otros está como en 22 23 se ha reducido eso uno y dos que es lo que está esperando el pueblo de Honduras y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con su tesis el pueblo de Honduras si bien no hubo una alianza que hubiera facilitado las cosas porque no hay segunda vuelta está esperando ver quién es el hombre capaz o la mujer porque hay una candidata capaz de vencer al partido nacional por sí solo con su partido porque ahí se va a ir la mayoría de la votos por antonomasia acuérdese lo que pasó en 2017 el partido liberal se le fueron 300 mil votos para poder anarrarla ahora si por ejemplo nosotros como partido liberal demuestra capacidad para vencer al partido nacional acuérdese que el partido liberal alcanzó 800 mil votos en las primarias tuvo cerca del partido nacional más que libre si el candidato se deja percibir como el más capaz para gobernar para unir o cualquier otro de la oposición la mayoría de los votos lo número uno que quiere el pueblo hondureño sabe que es lo número uno no es que quede tal o cual no es que quede azura no es que quede tal fulano lo que quiere es que gane el que pueda ganarle al partido nacional lo que quiere la mayoría del pueblo como un punto número uno es sacar al partido ayer estaba en la mesa de trabajo en la sala de redacción y me dice uno de mis compañeros y compañeras renato vos que tenés conexiones ahí con los políticos de todos los partidos investigate me dice si es cierto que ya ni rosa en tal hidalgo en octubre va a formalizar una alianza de hecho con libertad y refundación me dice no te creo le digo investigate yo sé por qué te lo digo si ahí por octubre ya ni rosa en tal hidalgo no va a estar anunciando una alianza de hecho con libre en política todo se puede dar renato alianza de hecho como no hubo una alianza de derecho como la que usted dijo puede darse la situación de que en octubre viendo que la mayoría de la masa está apoyando a un candidato x que puede ser cualquiera de los tres de oposición para que gane al partido nacional entonces hayan arreglos entre los partidos todavía pueden ocurrir arreglos yo no descarto en política pero quisiera quisiera intervenir nosotros somos políticos abiertos y lo que entendemos claramente es que el país tiene que ir a un cambio es que dice Mario Segura que en una servilleta Mel y Yanni se comprometieron que quien sacara más votos en las primarias iba a encabezar la alianza y que Mel le incumplió Mel le incumplió estamos de acuerdo estamos de acuerdo porque se había acordado que el que en las primarias sacara más iba a encabezar y eso fue el partido liberal vamos a ver Augusto pero cualquier cosa puede ocurrir todavía si yo creo que hay unas cuestiones más de fondo vean las alianzas no se dan por las cúpulas las alianzas las da el pueblo el electorado le voy a poner los tres ejemplos más recientes el caso de México con López Obrador el caso del Salvador con el presidente Bukele el caso de República Dominicana con Abinader no fueron alianzas formales ni de las cúpulas es el pueblo el pueblo que venció a todos los partidos tradicionales y con partidos pequeñitos recién fundados que es el caso del partido revolucionario moderno de Dominicana y el caso de Gana en El Salvador Gana un partido desprestigiado que el que fundó ese partido está preso el presidente Saca con ese se inscribió Bukele y con ese obtuvo más del 50% entonces no son las cúpulas es el pueblo en sí entonces en este momento en Honduras eso mismo puede suceder porque no son repito esas alianzas formales las que deciden es la visión que tenga el pueblo es decir la voluntad de que tenga el pueblo y eso es lo que más vale ya he visto aquí en Honduras hay ejemplos de alianzas entre movimientos internos recuerdo cuando el ingeniero Carlos Flores se le unió Maradiaga y se le unió también Jorge Arturo Reina y lo mismo que había sacado en las internas a las primarias no le contribuyeron nada porque fueron alianzas de cúpulas muy bien mientras tanto sostiene Jesús Mejía que en este momento el partido nacional tiene una diferencia abrumadora sobre el resto de partidos una cosa mira yo te quiero garantizar algo el día de hoy y sé que no está en mis manos pero si está en mi conocimiento y es que vamos a tener un nuevo presidente en Honduras y primero Dios que sea un presidente que le traiga mucha paz y mucho trabajo al país porque necesitamos eso obviamente viene a vender a su candidato y yo se lo respeto pero de mi punto de vista quien de verdad le va a traer paz y tranquilidad y trabajo a este país va a ser papi a la orden y miren hacen acuerdos en servilletas y eso el país no se no podemos llegar a eso o sea la verdad que va a pesar solo escuchar que hicieron un acuerdo en una servilleta pero las mejores canciones rancheras de José Alfredo Jiménez fueron escritas en servilletas hicieron un acuerdo de tu futuro en una servilleta y eso no puede ser hay que tomar las cosas con mucha seriedad Renato y antes de perder el pensamiento es para distender un poquito también claro que las mejores canciones de José Alfredo Jiménez según Julio Iglesias el mejor compositor mexicano de la historia fueron hechas con unos cuantos tequilitas y en servilleta pero bien eso es para distendernos un poquito verdad entonces lo que ibas a complementar y lo otro miren el tema del registro de las personas no quiero que se nos vaya a ir este pensamiento miren el derecho del voto es un derecho ciudadano que no se lo podemos quitar o coartar a una persona ya si una persona no ejerce su derecho ya es problema de la persona el plazo de enrolamiento se vence el 15 de este mes de agosto según el calendario tienen que emplear no lo prorrogaron al 5 de septiembre no sé si lo prorrogaron si lo prorrogaron al 5 de septiembre lo prorrogaron que ahí viene la pregunta ojalá que lo hayan prorrogado y ahí estoy desinformado quienes quieran votar tienen plazo hasta el 5 de septiembre para enrolarse entonces se van a ir a enrolar y que va a pasar si a esa persona no le llega la identidad que no sea un problema de ellos ellos hicieron lo que le corresponde como ciudadano para ejercer su derecho van a poder votar con su identidad vieja y eso hay que hablarlo y hay que hablarlo muy claramente porque los electores de huella me imagino que vienen para códigos QR hay que buscar un mecanismo y tienen que dar un consenso para que todos los ciudadanos puedan ir a votar eso hay que respetárselo a la gente y no se le puede quitar no estoy de acuerdo se lo digo como posición personal en que se vote con la identidad vieja pero yo no tengo ni el derecho ni la autoridad para quitarle a un ciudadano la posibilidad de ir a votar pero mira ya se entregaron la mayor parte de identidades y yo creo que si aún con pandemia se ha entregado la mayor parte de identidades no hay razones para que no terminen de entregarse estas identidades máximas ahora que ya tienen los 9.4 millones de dólares y el registro ha demostrado que cuando tienen los recursos la logística la tiene para ejecutar y ellos tres los que están en el registro se han trabajado en armonía y eso se nota fíjate que mira Renato mira como funciona el ingeniero Brevé Oscar Rivera y Rolando Catán yo a ellos nunca los he visto confrontados es más yo me senté hace un par de semanas con ellos para hablar de otros temas y me gustó como trabajaban o sea ellos están trabajando yo los he visto confrontados aquí en las pausas comerciales pero sin descalificarse yo los he visto y ya cuando salen yo los he visto sin descalificarse y ese es un buen ejemplo que los concejales de la Constitución Electoral tienen que seguirlo miren yo he tratado poco a Kelvin que es una persona que fue propuesta por nuestro partido político y me parece que es un caballero un hombre muy respetuoso y no creo que él acaloradamente como puso Rixi les dice algo a ellas creo que más bien se está yendo por la parte técnica para garantizar de que el proceso al final salga bien y que no olviden los concejales son árbitros el árbitro no juega no van a cometer el error porque yo Aristia ha estado en esa silla yo he visto como de los partidos políticos les dicen no te vayas a dejar disculpen ustedes no se dejen presionar ustedes sepan que es lo que está bien y lo que no está bien y lo que no está bien simplemente no lo acepten ya somos personas adultas y sabemos la diferencia entre ellos ok déjenme ir a una pausa comercial no hay cárcel según los códigos aquí para los delitos electorales claro claro hay delitos electorales claro claro que sí entonces claro entonces entonces yo creo que me hablen de esas actas porque ustedes saben como la marrullería históricamente con las actas ha pervertido la voluntad del pueblo y es que hay que hacer para blindar y es algo para que los marrulleros no ganen y es algo donde el órgano electoral casi no tiene incidencia muy bien vamos a la pausa y retornamos con más si está pasando está en tunota.com seguimos repasando titulares importantes esta mañana seis hondureños mueren en accidente vial en Texas un compatriota sobrevivió y narra la pesadilla que vivieron atentan contra primo de la exdiputada hondureña Carolina Echeverría Jailo México vence a Japón y se queda con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio John Laporta justifica la no renovación de Messi dice que el Barcelona está por encima de todo y en noticias internacionales pues tenemos que haya un ataque o que se podría tratar de un ataque terrorista están investigando han capturado a un joven por estrellar un dron contra el World Trade Center de Nueva York la vacunación en Estados Unidos sube en los estados con mayores tasas de contagios un muerto y al menos ocho heridos deja explosión en Venezuela estas y otras noticias están disponibles para que pueda ampliar carlas en tunota.com y recuerde que si está pasando está en tunota.com la pausa y regresamos tenemos que conseguir consolidar estamos claros que el gran triunfo de Yanni en estas elecciones es sostener los votos que sacó el Partido Liberal en las primarias sostenerlos en las generales o incrementarlos o incrementarlos yo creo que creo que está dando una campaña bastante prudente bastante buena por los otros amigos ahora tú me pediste este cuadro tú me pediste este cuadro ahí está en pantalla este cuadro mira si nosotros miramos este cuadro Renato te das cuenta quién tuvo más problemas de incidencias por partidos políticos la gente del Partido Liberal bueno la gente libre tuvo 53.1 tuvo más incidencias entonces nos preguntamos nosotros a cuántas personas de esas ya llamaron a la fiscalía a preguntarles por qué tuvieron problemas pero estas son primarias claro hay que separar una incidencia de lo que es una mala suma a lo que es una incidencia de una alteración al acta estas son las incidencias de las primarias que pasaron hace poco en marzo entonces la gente de mesas de libre es la que está peor preparada según el Consejo Nacional Electoral por las incidencias que se dieron entonces tenemos más problemas con la gente libre y fíjate que siempre nos dicen que el cliente que menos compra es el que más se reniega aquí estamos igual o sea ellos no están preparando bien a la gente y son los que hacen más bulla y el día de la elección son los que quieren incendiar el país entonces tenemos que decirles bueno prepare bien a su gente para que usted no tenga la incertidumbre que tiene el día de la elección después miras al Partido Liberal en segundo lugar con 33.3% que también es un número demasiado alto es demasiado de incidencias el Partido Nacional con 13.5 que para nosotros es altísimo porque para el nivel de capacitación que le damos a nuestra gente esperaríamos tener cero nivel de incidencia y esperamos todavía fortalecerlo más para el proceso electoral general y no es un tema solo del Partido Nacional sino que le queremos dar paz al país ya sea ganando o perdiendo la elección tenemos que seguir adelante miren el tiempo va a seguir caminando nada se va a detener porque un partido político no gane la siguiente elección ok Augusto con este asunto de las actas la actitud esta histórica perversa en las mesas de manipularlas y luego alterar la voluntad del pueblo en las elecciones ¿qué piensa? ¿cómo podemos evitar eso? por años he sostenido lo que usted está afirmando o diciendo en este momento el punto más débil del sistema electoral hondureño siempre ha sido lo de las mesas ¿por qué Renato? porque Honduras es el único país en donde los miembros de las mesas son nombrados por los partidos políticos en el resto de América o es por voluntariado o por una selección o por convenios con las universidades los colegios los gremios etcétera aquí los miembros de las mesas los siguen nombrando los partidos políticos pero era más grave cuando se extendían esas cantidades de tarjetas o de credenciales en blanco eso permitía o corrompía más la actuación en el escrutinio y en la redacción de las actas de tal manera que en algo se ha mejorado con eso de que ya no se van a extender credenciales en blanco en algo se ha mejorado con la cuestión del lector de huella pero es importantísimo lo que le voy a decir que no se ha dicho en este momento el escrutinio público eso va a contribuir enormemente a que los miembros de mesa no elaboren actas con datos falsos porque van a estar siendo van a estar presentes los observadores de los partidos por una parte más los observadores que espontáneamente electores del centro de votación en el municipio quieran estar observando ¿A justo pero el escrutinio siempre ha sido público? no acuérdense que se encerraban los se encerraban los los miembros de mesa hace muchos años a gusto si pero ahora hace relajo lo sacan pero ahora pero ahora hay mucha aunque la ley ya lo dice que es público en muchas eso yo lo he vivido y yo lo conozco no no permiten que la gente esté cerca observando el escrutinio ese es la otra el otro componente de fuera pero creo yo que lo más importante y esto es lo más importante que con la nueva tecnología y con eso del envío de las actas ya sea digitalizadas o sea por whatsapp o por otro cualquier otro medio tecnológico por los 6 mil aparatos que van a estar en los centros de votación exactamente se va a evitar el eterno problema Renato de que se perdieron las copias y que nunca aparecen y entonces el organismo electoral ha resuelto el problema de diversas maneras o formando comisiones especiales o mesas para recontar para hacer un conteo o algunas actas que no se incorporan a la a la sumatoria del escrutinio de tal manera que esa esa transmisión o ese o ese escaneo de las actas eso va a contribuir enormemente me parece que con esas medidas en algo se va a mejorar nuestro sistema y el resultado en las elecciones muy bien Augusto pausa comercial y aquí me está diciendo Jesús Mejía después de ese misilazo que me metió tiene que dar la oportunidad para hablar sobre el costo honorario de la EH pero si no es hoy porque ya estamos sobre las 9 es en la noche por eso estoy esperando que un periodista de TN5 venga con urgencia para estar listo a entrevistar a Jesús Mejía pausa y volvemos ok ya eso no se puede decir al aire no Opti Record todavía no pero el lunes después de la elección yo estoy aquí contigo Renato mira Renato solo quiero rapidito el tema el ENE cuando yo salí de la empresa era 25% de pérdidas el honorario que se negoció en su momento de forma transitoria fue 10.5 millones de dólares cuando era 15.5 millones de dólares mensuales promedio esto fue superitado a un estudio de valor agregado de distribución que el responsable que lo tiene que haber hecho ya es la comisión reguladora de energía eléctrica ellos tendrán sus motivos por el cual no lo han hecho y ahí yo no puedo señalar nada nosotros tratamos de hacerlo con el doctor Marrón Tábora porque se comprometió que a través del BID iban a hacer ese estudio y que de ese estudio iba a salir un valor que iba a servir para renegociar el 15.5 lastimosamente lo que conseguimos con el BID fue un benchmarking que es un estudio de mercado y no tenía el fundamento suficiente para poder renegociar así que eso quedó en el aire nosotros hicimos un proceso de licitación el cual fue fracasado porque se lo adjudicamos a una empresa la cual nunca pudo iniciar operaciones en Honduras y ahí está toda la documentación en licitaciones del ENE así que eso ha quedado en el aire por ese tema el tema de EHE por un incumplimiento inicial del gobierno porque el contrato que se dio desde mi punto de vista y se lo digo como Jesús Mejía es que no se podía pagar 15.5 y por eso yo no quise firmar eso pero a mí me dicen que tú te empecinaste en mantener esos 15.5 millones por presiones del gobierno porque venía una firma con el Fondo Monetario Internacional si yo hubiera presionado para eso hubiera firmado en 15.5 no en 10.5 así que yo como administrador si tenía muy claro cuál eran mis números y hasta con Will Cerrato cuando iniciamos la negociación con don William Vélez y el equipo de EHE empezamos con 9 millones de dólares así que si sabemos de que no es 15.5 pero tampoco va a ser 7 millones como hacía el benchmarking de una red por ejemplo la de Guatemala que está partida en 3 y que a cada red le pagan 7 millones aproximadamente Miran Guzmán me dijo a mí aquí que ni 7 que eran a lo sumo 5 millones de dólares lo que debería estar en honorario porque renunció a los 2 meses mira hablar es bien fácil actuar es un poquito más complicado yo respeto lo que cada persona piense yo simplemente hice mis corridas financieras y ahí están que me respaldan porque yo no voy a venir aquí a hablar solo porque yo creo o porque alguien me vino a soplar al oído si sé cómo son los gobiernos y sé cómo son los intereses cómo se mueven yo tuve mis posiciones en ENE siempre traté de tener un pensamiento sincero considerado y bien informado y en base a eso yo tomé las decisiones que en su momento se tomaron el 10.5 era algo que era temporal por mientras salía el valor agregado de distribución que era ese estudio el estado tiene que correr a hacer ese estudio para no entrar en un conflicto mayor con EH ahora salen publicaciones de que una jueza está siendo investigada y que fue removida de su cargo porque validó una deuda dicen que un banco le dio a la empresa de energía Honduras simplemente por que que la empresa colombiana la compró la ley es clara Renato ellos entraron un proceso de licitación y se les adjudicó en 15.5 fue una negociación posterior que abrió la posibilidad de bajar ese valor a través del valor agregado de distribución de ese estudio o sea ellos ganaron en 15.5 que obviamente uno como administrador pero cuando se adjudicó ese contrato yo no era gerente del ENE yo cuando entré ya me entregaron la situación y yo traté de tener el pensamiento sincero considerado y bien informado y lo repito y a retorno de información correspondiente y la gente con ellos elige esto no es el valor del contrato y no lo podemos pagar o firmamos un temporal y vemos como lo renegociamos o simplemente ustedes mejor demanden al Estado y cada quien sigue como está y se decidió firmar bajo esa premisa al Estado el valor agregado de distribución hay que hacer ese estudio yo lo traté de hacer la crece me cruzó el ingeniero Morán me dijo de que no le iban a validar ellos porque esa era competencia la creé y eso se lo puede decir al ingeniero Morán en cualquier momento porque no creo que es una mentira es algo que lo hablamos el tema de la licitación se hizo y lastimosamente estuvieron un año y medio hasta que nos dijeron no podemos operar en Honduras entonces tiene que ser algo que sea con un decreto de emergencia para que la comisión interventora pueda hacer este estudio o a quien le competa pero que lo hagan ya miren yo llamo yo llamo al gobierno para que trate de solucionar este problema del ANE con EH por la vía de la negociación porque ese contrato de honorarios fijos mensuales para Energía Honduras está firmado por 15.5 millones de dólares ellos están cobrando esa diferencia de 4 millones de dólares mensuales desde que suscribió Jesús Mejía con ellos en esa renegociación solo 10.5 millones de honorarios mensuales ahora están pidiendo ese complemento que ya suman 4 mil millones de lempiras que un banco le reconoció como deuda por eso ellos fueron a los tribunales para que una juez validara ese documento y ahora viene la ANE y le dice al banco ahora miren como arreglen ese problema porque ustedes son los que admitieron que teníamos esa agenda miren ahí está la SAP la superintendencia de las APP también está el comité técnico la ANE solo tiene un representante en el comité técnico del fideicomiso ahí es donde tenemos que ver cuál es la competencia de cada quien y nuevamente Renato si se firmó desde un inicio el 10.5 con la posibilidad del estudio del valor agrado de distribución que no se hizo es porque había una intención de negociación desde un inicio de los colombianos a revisar el valor del contrato pero si viene el ENE y lo que le quiere poner es la soga al cuello están cometiendo un error ¿por qué con nosotros si logramos de bajar pérdidas? porque se presionó sé que la pandemia afectó mucho porque no le podían cortar la luz en una pandemia a todo mundo pero si tienen que ver cómo corrigen ese problema Energía Honduras ha incumplido con el contrato en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas tienen que admitirlo el Estado de Honduras le ha incumplido el contrato con esa negociación de 10.5 15.5 millones de dólares de honorarios les conviene por la vía de la negociación arreglar este problema al Estado de Honduras y no someterse a una demanda de 600 millones de dólares mejor un mal arreglo que un buen juicio Renato pausa comercial y volvemos ok Augusto ¿quién gana las elecciones el 28 de noviembre? la pregunta más difícil que le he hecho a Augusto Augusto no escuché creo ah no no me está escuchando ¿quién gana las elecciones el 28? lo va a ganar agustadamente papi a la orden ok ya ya suficiente Aristi Yanni Rosenthal y además estoy muy contento que la lucha que hemos dado por las reformas electorales se ha ido a cumplir ya dicho no sé si Augusto recuperó la llamada con el término con el término con el término con el término rapidito porque ya estoy en el tiempo de la mañana del 5 con el término respondió ah sigue cortada bueno muchas gracias Augusto Aguilar muchas gracias a todos ustedes dentro y fuera de la geografía nacional las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder con el término con el término con el término